Los Mochis.tv Nuestro canal de televisión El Ejército Mexicano es un aliado estratégico de Sinaloa en la lucha por la seguridad, el combate al narcotráfico y en situaciones de emergencia, afirmó el gobernador del estado, Mario López Valdés, al asistir como invitado de honor a la conmemoración del 101 aniversario de su fundación. Se reúne Comité Municipal Cruzada contra el Hambre en Aome. El presidente Arturo Duarte encabeza el encuentro y celebra este tipo de acciones para combatir la marginación y el rezago social. El Comité Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre en Aome, que a nivel nacional implementó el presidente Enrique Peña Nieto, celebró reunión de trabajo en el Palacio Municipal para exponer las acciones que se están realizando en el municipio, en donde se contó con la presencia del delegado federal en Sinaloa de Desarrollo Social, José Regino López Acosta. Aome es uno de los 405 municipios que participa en la Cruzada Nacional contra el Hambre y en donde ya se organizó 334 comités que de inmediato habrán de trabajar en el programa en las zonas marginadas. Nosotros aquí en el municipio de Aome, señor delegado, quiero decirle como presidente de este comité, estamos alineados con la política pública del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. ¿Y por qué lo digo? Porque somos el único municipio del estado que con recursos propios estamos trabajando desde el primer día de mi gobierno para hacer un diagnóstico fehaciente y puntual de los lugares donde vamos a atacar con esta nueva política social para abatir los indicadores. Porque nos queda muy claro que lo que no se mide no sirve, entonces tenemos que involucrarnos en esta nueva forma de hacer las cosas donde la medición es lo que se privilegia más que el discurso. En verdad celebro que estén todos ustedes aquí, que vengan a hacer equipo con Aome. Aome tiene las puertas abiertas y el corazón de frente para hacer equipo con ustedes. Estás viendo www.losmochis.tv, el canal de televisión de Los Mochis. Está a punto de empezar tu programa Norteando, una hora con las noticias, videos y chismes más recientes de la música grupera del momento. Aquí por www.tvlosmochis.com, el canal de televisión de la ciudad de Los Mochis. Iniciamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos completamente en vivo aquí, por supuesto, en tu programa Norteando. Sí, aquí donde se encuentran los mejores éxitos musicales y, por supuesto, las noticias más relevantes de tus artistas favoritos. Y estamos a jueves, señores. Sí, tenemos invitados de lujo porque se encuentra con nosotros Daniela Zúñiga y su plebada que ya llegó al estudio de TV Los Mochis. Así que vamos a saludar a estos chamacones que se encuentran aquí con nosotros. Andar estos plebes que van a estar todo el transcurso de la hora compartiendo con nosotros su buena música, por supuesto, y grandes noticias muy relevantes que traen por el momento. Así que no te me despegues. ¿Qué te parece si comenzamos a ponernos en contacto directo, sí? Ingresa a nuestra página de Facebook TV Los Mochis o bien al Facebook del programa Norteando y manda los saluditos que tú quieras. Te recuerdo una vez más que estamos transmitiendo completamente en vivo y que este espacio es dedicado para ti que nos estás viendo. Así que aquí, aquí tú mandas. Rápidamente comunícate con nosotros y Daniela Zúñiga y toda su plebada vamos a estar mandando saluditos hasta donde tú quieras. ¿Pero qué te parece si empezamos de una vez con la buena música? Porque llega, por supuesto, Daniela Zúñiga con Nadie es como tú. ¡Súbele! Bebé, cuánto tiempo que yo te perdí, mucho tiempo de estar sin tu amor, te extraño desde que me fui. Bebé, cuánto tiempo que yo te perdí, mucho tiempo de estar sin tu amor, te extraño desde que me fui. Amor, no es lo fácil dejarte, mi amor, es difícil decir que me voy, pero quiero estar cerca de ti. Nadie es como tú. Cuántas noches, cuánto tiempo que yo te perdí, mucho tiempo de estar sin tu amor, te extraño desde que me fui. Bebé, yo no sé, no me puedo explicar, soy consciente que yo te fallé, por eso te pido perdón. Oh, bebé, no quiero repetir este error, no hay palabras que pueda decir, tan solo que me arrepentí. Nadie es como tú. Nadie es como tú. Bebé, cuánto tiempo que yo te perdí, mucho tiempo de estar sin tu amor, te extraño desde que me fui. Nadie es como tú. Solo pido perdón, tu amor, te extraño desde que me fui. ¡Atención estudiantes de nivel preparatoria y universidad en Los Mochis! Próximamente iniciará transmisión www.tvlosmochis.com, un nuevo canal de televisión por internet. Estamos buscando colaboradores para informarnos lo que acontece en tu escuela. Interesados contactarnos en www.tvlosmochis.com Continúa viendo Norteando, una hora con las noticias, videos y chismes más recientes de la música grupera del momento. Aquí, por www.tvlosmochis.com, el canal de televisión de la ciudad de Los Mochis. Ya estamos completamente en vivo aquí, por supuesto, en tu programa Norteando. Y como puedes ver, yo estoy rodeada de guapos muchachos, pero también de una hermosa señorita. ¡Sí, señores! ¡Se encuentran con nosotros! ¡Ándale! ¡Ya empezaron los chiflidos! ¡Se encuentra Daniela Zúñiga y su plebada! ¡Pues muy bienvenidos sean todos ustedes! Así que desde Casita vamos a estar una hora transmitiendo completamente en vivo muchos éxitos que están pegando mucho y con muy buenos ritmos. ¿Verdad, plebes? Así es, los plebes vienen con toda la actitud, pero que se note, así que vamos a saludar a toda la gente bonita que nos está viendo. ¡Ándale! ¡Ya empezó la reina! Como ya viene el carnaval, ya viene el carnaval. Pero ¿qué les parece si empezamos a ponernos en contacto con la gente que nos está viendo? Y vamos a presentarnos para que ellos digan quién es cada uno. A ver, vamos a empezar por allá. ¿Tú te llamas? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Tú te llamas? Sergio Lejo, toco el acordeón. ¡Ándale! Ya salió el de la coche y por acá tenemos... Yo me llamo Cristian Armenta, toco el bajo eléctrico. El bajo eléctrico, y acá atrás tengo a... Iván Castillo, el bajo sexto. Iván Castillo, el bajo sexto, y por allá atrás ¿quién está? Yo soy Miguel Ángel y toco la batería. ¡Ah! ¡El mic! ¡Ándale! ¡Ya quedó el mic! Pero ahora empezamos con los caballeros, pero vamos a terminar con broche de oro. Porque a ver, aquí tenemos a... Daniela Zúñiga, vocalista. A Daniela Zúñiga, vocalista, y yo soy Yasmín Mesa, una servidora conductora del programa que vamos a estar toda la hora mandando saluditos a la gente que nos está viendo. Así que antes de empezar a platicar acerca de la agrupación, ¿qué les parece si invitamos a la gente a que se ponga en contacto con todos nosotros? A ver, ¿un Facebook donde nos podamos poner en comunicación? Claro que sí, Daniela Zúñiga, o ya son los integrantes, a ver el nombre. A ver, plebes, que las agreguen todas las fans, que los vean bien guapos y digan, vamos a agregar a estos chamacones. Pues ahí en Facebook, Sergio Lejo igual, y Twitter igual, Sergio Lejo. ¡Ah, muy bien! ¿Otro Facebook donde podamos comunicarnos? Con aquí, Cristian Armenta Isla. Ok, y también tenemos el Facebook de la página del canal TV Los Mochis y el Face de Norteando. Así que no la pienses mucho y comienza a comunicarte con todos nosotros porque estamos completamente en vivo. Y ahora sí, plebes, ¿qué les parece si empezamos de una vez a platicar cómo surge Daniela Zúñiga y su plebada? ¿Cuándo tú dijiste? ¿Sabes qué? Yo quiero hacer una agrupación donde esté la plebada, por supuesto, 100% sin alvenso porque todos somos de aquí, de los mochis, ¿verdad? Claro, claro, sin alvenso. Ángeles, señores, orgullosamente mochitecos todos también. Así que a ver, comentame un poquito, Daniela, cómo surge. Todo empezó el 22 de noviembre. Ok. Bueno, mucho antes del 22 de noviembre porque me presenté en lo que es la Feria Canaco y pues tuve la oportunidad de contratarlos porque yo necesitaba músicos en ese momento. Entonces, bendito Dios, me lo puse en el camino de ellos y a ellos los puse en el camino mío y pues así fue como empezamos a conocernos, pues nos gustó mucho como trabajamos en equipo y decidimos pues juntarnos y hacer algo ya más profesional. Ok, que ya quedaron entonces Daniela Zúñiga y su plebada, pero entonces tú eras solista y estos chamacos trabajaban por su propia cuenta. Pero a ver, alguien platíqueme, entonces, ¿la plebada qué hacía? ¿Cuánto tiempo tienen juntos ustedes como agrupación? A ver por acá, Iván, platícame un poquito y dile a la gente que conozca a la plebada. Ah, sí, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Ah, de nada. Como grupo ya tenemos un buen ratito, ya más o menos, si acaso unos tres años más o menos. Cuando ya, pues, como le comentaba ahorita, mi compañera nos tocó compartir la música, juntarnos y pues ahí empezó todo ya como Daniela Zúñiga y su plebada. Muy bien, pues fíjate que esta Daniela Zúñiga y toda su plebada vienen con toda la actitud para llegar hasta tus oídos y hasta tu corazón porque me comentaban que a pesar de que los plebes eran 100% norteños, ahora nos vamos a hacer versátiles porque vamos a estar tocando de todos los géneros, ¿verdad? A ver, platícanos un poco cómo te sientes tú al lado de tanto muchacho guapo. A ver, dime cómo te sientes y cómo te encuentras en esta etapa de tu vida. No, principalmente me siento muy, muy contenta, muy a gusto porque aparte de trabajar juntos, creo que es una gran familia. Una familia con la cual me identifico mucho porque igual nos gusta lo mismo y todos tenemos un sueño que es llegar a hacer algo en el mundo de la música. Me siento muy contenta, fíjate. Ok, pues podemos darnos cuenta que tienen bien poquito, ¿verdad? Pero vienen con todos estos plebes. Pero a ver tú, Cristian, dime, ay, ¿no te da ese cosquilleo cuando Daniela empieza a cantar y está bien guapa la muchacha? ¿No te da nervios estar tocando tú el bajo y le echas el reojo por allá? ¿Por qué me voy a preguntar? No sé nada. No, la verdad, pues, estoy muy contento de estar en este proyecto que, pues, bendito Dios, pues, nos juntó y, pues, estamos echando las ganas para que, pues, más que nada para estar en el gusto de la gente y, pues, antes éramos norteño y, pues, ahora, pues, decidimos mezclar de todo un poco de toda la música que hay actualmente. Y, pues, estoy muy contento de... De permanecer. Pues, como dicen, ¿verdad? Los cambios siempre son para bien y yo estoy segura que les va a ir muy, muy bien, plebes, pero vamos a empezar un poco ambientados. ¿Qué te parece si les vamos a conocer a la gente un poquito acerca de su música y, a ver, invítanos a ver este videíto que tanta revolución causó en las redes sociales? Es algo de Llegando a lo Profundo, ¿ver? Invítan a la gente para que no se despegue de su monitor y permanezca con nosotros para disfrutar de esta gran cancioncita. Así ya nos dejamos con este video que se llama Llegando a lo Profundo con una servidora. ¡Ánimo! ¡Súbale! 5.000 6.000 8.000 Llegando a sufrir, que pudimos intentarlo y por tu culpa fracasó Las cicatrices que recordarán mi amor y que pudimos intentarlo y pudimos intentarlo Llegando a lo profundo, mi corazón fue tuyo Y jugaste con mi amor, podemos intentarlo Llegando a lo profundo, mi corazón fue tuyo Y jugaste con mi amor Cariño, tengo una historia que contar Ya escuché la tuya, te voy a hacer llorar Vea lo profundo de tu desesperación Te quito mi cariño, te dejo sin mi amor Serán los recuerdos los que te hagan más sufrir Y que pudimos intentarlo y por tu culpa fracasó Las cicatrices que recordarán mi amor Y pudimos intentarlo y pudimos intentarlo Llegando a lo profundo Mi corazón fue tuyo Y jugaste con mi amor Y jugaste con mi amor Pudimos intentarlo Llegando a lo profundo Mi corazón fue tuyo Y jugaste con mi amor Y jugaste con mi amor Y jugaste con mi amor Vamos a hacer llorar Llegando a lo profundo Y jugaste con mi amor 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 Atención estudiantes de nivel preparatoria y universidad en Los Mochis Próximamente iniciará transmisión www.tvlosmochis.com Un nuevo canal de televisión por internet Estamos buscando colaboradores para informarnos lo que acontece en tu escuela Interesados contactarnos en www.tvlosmochis.com Continúa viendo Norteando Una hora con las noticias, videos y chismes más recientes de la música grupera del momento Aquí por www.tvlosmochis.com El canal de televisión de la ciudad de Los Mochis Ándale, ya estamos aquí completamente en vivo Y una prueba de ello es que la gente ya comienza a comunicarse con todos nosotros Fíjate que se acaba de comunicar conmigo esta chamacona Frida Machado Así que vamos a mandarle un saludote y un besote a mi amiga que nos está viendo desde su casa por supuesto Y ya me viste amiga que estoy rodeada de mucho muchachón guapo Así que échale el ojo porque estos plebes están solteritos, ¿verdad? Ya dieron Facebook Ya dieron el Facebook Así que a ver, vamos a echarle el ojo a estos plebes Y ahora sí también tenemos otros saluditos por acá que se está comunicando la gente contigo ¿Verdad? A ver, a ver Es un amigo mío que se llama Alejandro Vega Es un amigo, un modelo que en este momento es un saludo también Tengo a la tarde estudiando actuación Anda Y pues fue grabada aquí en la ciudad de Los Mochis Fue una experiencia muy chistosa, muy, muy padre De todo un poco, hubo una mezcla en este video Sí, la verdad que me reí mucho Creo que ha sido de uno de los videos que más he disfrutado hacer Porque igual no salen amigos allí, personas que yo quiero mucho Y fue una experiencia muy padre Muy, muy, muy padre Ok, también podemos notar y resaltar los hermosos paisajes con los que cuenta Mochis ¿Verdad? No es necesario irnos a otras partes porque ya vemos que nuestro Mochis es muy bonito Por supuesto, en este video quedó bien, bien resaltado Y sabes que otra cosa muy curiosa es que yo andaba en Itotera por Facebook Y me doy en cuenta que varia gente compartiendo el video de que Oye, mira, llegando a lo profundo causó mucha revolución en niñas, en jóvenes, en adultos En muchachitos, en todas partes, ¿verdad? Así es, fíjate que Lleando a lo Profundo es un tema que me abrió puertas en muchas partes Tanto en Videorola y en otros programas de televisión también Pues muy padre y fue una experiencia muy bonita esa canción Ok, pues decimos, podemos decir que esto fue el auge de tu carrera artística, ¿verdad? Pero esto no es todo porque esto es el principio apenas de Daniela Que ya no está sola, ahora está bien acompañada porque tiene a la plebada a un lado Por supuesto Más que nada Ya quedó Ajá, muy bien Pues fíjate que ese videíto como causó tanta revolución Daniela dijo, esto no queda aquí señores Y les preparó una sorpresita A ver, platícanos con compas acerca de la continuación de Llegando a lo Profundo Bueno, pues después de tanto revuelo que tuvo el video Tantos comentarios, tantas visitas que tuvo Pues decidimos hacer una continuación Porque el video no era muy claro con quién me quedaba yo O qué era lo que pasaba Y pues decidimos hacer una segunda parte Pues ya para darle deslace a lo que he visto Ándale, porque aquí tú mandas Y como tú mandas, Daniela dijo Pues hay que complacer a los fans Claro que sí Y también en Norteando tú mandas Así que rápidamente comunícate con todos nosotros Pero yo estoy siendo bien egoísta A ver por acá, tú quieres mandarle saluditos a alguien Aprovecha este momento Y desahoga todo lo que tú quieras Ajá No, pues enviarles saludos a toda la gente que nos apoya Que nos ha apoyado desde que empezamos la plebada Y pues ya que empezamos con Daniela Zúñiga Con otro proyecto Pues muchas gracias Y pues aquí andamos, aquí andamos trabajando para ustedes Ándale, pues ya quedó por supuesto la plebada Al cien y bien ambientada Junto con Daniela Zúñiga Por supuesto Y ahora sí, vámonos a ver la continuación de I like it Sual That's the way, ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah- Me dirás que soy de ti, que te vendrán, es mío tu amor, dilo, dale, cuánto me amas. That's the way, I like it, that's the way, me gustas, that's the way, I like it, that's the way, me encantas, bebé. ¿Cuándo será que esté junto a ti? Ya quiero estar entre tus brazos, cuando se amas en la intimidad, tú me dirás que soy de ti, que te vendrán, es mío tu amor, dilo, dale, cuánto me amas. ¿Cuándo será que esté junto a ti, que te vendrán, es mío tu amor, dilo, dale, cuánto me amas. Yo la paso muy feliz, me encantas, me gustas, me gustas, me encantas, te digo algo, no hay que pensarlo, vámonos felices y enamorados, yo siempre contigo, siempre a tu lado. ¿Cuándo será que esté junto a ti, que te vendrán, es mío tu amor, dilo, dale, cuánto me amas. Me gustas, me gustas, that's the way, I like it, that's the way, I like it. Para informarnos lo que acontece en tu escuela Interesados contactarnos en www.tvlosmochis.com Continúa viendo Norteando Una hora con las noticias, videos y chismes Más recientes de la música grupera del momento Aquí por www.tvlosmochis.com El canal de televisión de la ciudad de Los Mochis Ya estamos nuevamente en tu programa Norteando Por supuesto galardonada por la presencia de Daniela Zúñiga Y su plebada Estos chamacones que andan un poquito serios Pero no son así, ¿verdad plebes? No No son así estos plebes Porque detrás de cámaras salen con cada cosa estos chamacos Personalidad, de todo Ándale, de presencia, presencia Para que esas chamacas se enamoren de ti Muy bien, pues ahora sí La loca Pues la loca, pues vamos al gimnasio Vámonos para el gimnasio Hay que ser auténticos cada persona Naturalitos, ¿verdad? No copiar a toda la juventud de los judíos No hay que ser materialistas en la vida No, no, el corazón es lo importante Hay que ser único Claro, mucha felicidad para todos Y como el clima ya se está cambiando Como el calor se está haciendo presente, ¿verdad? Disfrutamos del riquísimo puerto de Tocolobampo A ver, platícanos ahora sí Te dejo el micrófono a ti solita Así es, mira, pues fue algo muy gracioso Como mucha gente me comentó también Fue una experiencia muy padre Haber trabajado con Jonathan Un saludo también, por cierto Que es un gran rapero Es una gran persona también Y pues fue extraño en el sentido de que En unas escenas salgo de tiempo de frío Y en otras escenas salgo en el mar Y salgo muy veranera Y mucha gente me preguntaba Oye, ¿qué pasó con eso? ¿Y qué tiempo era? ¿En qué tiempo lo grabaste? ¿Qué mes? Fue diciembre Diciembre Pues es que aquí somos mochis, ¿verdad? El frío y el calor cambia mucho Y es válido Así que si ahorita tú quieres irte A ver al pechocho Pues no importa Hay que ponernos el bikini Y vámonos Porque ya viene el carnaval también, ¿verdad? Así que queda plisando la tanguita Bueno, yo no, ¿verdad? Yo no me pongo yo zajo Pero para todas las personas No, 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 no Eso sí, no me hago Y ahora sí Vamos a ver Vamos a hablar un poquito Pleros Porque estamos en el mes En el mes de los enamorados Todavía no pasa Ahora todavía se respira amor Todavía se respira paz Es colvario todavía Es colvario Ah, vale Pero ahora sí Porque yo quiero escucharle la voz Al chapito que tengo ahí en la esquina A ver, chapito Vamos a ver ¿Andas enamorado o no andas enamorado? Pues, qué Pues sí, de verdad Sí, mentira Es muy bonito el amor Es muy bonito el amor Pero vamos a ver Mira, fue el 14 de febrero Entonces los chamacos ahorita Ayer se comunicaba conmigo Tres muchachos Que andan muy tristes Porque las novias Lo cortaron Así que vamos a mandarle Un mensajito A todos los plebes Así de que buena actitud Para la vida Que muchachas ¿Cómo conquistarla? ¿Cómo le haces tú Para que una muchacha Caiga rendida a tus pies? A ver Apantállalos E instruyenos a todos No, pues Simplemente pues Hay que ser honestos Hay que tener buen corazón Y pues No andar con Cuscos Con otras muchachas Esto es lo primordial ¡Bravo! 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 Ante todo ¿Verdad, Cristian? Así es Perfectamente Muy bien Pero también otra manera Por acá Para conquistar a una muchacha Que nunca falla Son las famosas serenatas Porque a todas las mujeres ¿Verdad, Daniela? Así es Que nos encanta Que pues nos toquen Una cancioncita Que nos canten Y por supuesto Daniela y su plebada Llegan hasta el corazón De todos los que nos están viendo Pero a ver por acá El muchachito acá Platícanos un poquito Acerca de esas serenatas De los dispuestos Que están ustedes A llegar hasta el corazón De toda la gente Que nos está viendo A ver Coméntanos un poquito Si quieres que te comente Coméntame ¿Qué son para ti las serenatas? ¿Tú crees que funcionan Una muchacha? Ah, sí Sí funcionan muy bien Las serenatas Y más si Si quieres conquistarlas A ellas Nunca falla ¿Verdad? Nunca falla Siempre caen redonditas Ah, dale Pues si tú traes a una Que se está haciendo La rejeada Que se está haciendo La difícil Pues comunícate Con esos tres A ver Invítanos A todos A que contraten A Daniela y su plebada Ahí cuando quieran Una serenata Marquen al número 6681 01-1201 O al 6681 10-6352 O si no Al 6681 13-79-29 Ándale Muchas vías De comunicación ¿Verdad? Pero vamos a repetir uno Uno bien clarito Para que la gente No se me confunda Por allá A ver Así es 6681-1201 57 57 Muy bien Pues ya quedó El número De Daniela y su plebada Que está Dispuesta ¿Verdad Iván? Para llegar Ándale Hasta donde tú quieras Exactamente Muy bien No simplemente Serenata También eventos Y de todo También Bautizos Divorcios Ándale Velorios No Ah También ¿Verdad? Es Daniela Así que no solamente En serenatas Por supuesto Sino también Si tú tienes una fiesta Un bautizo Una piñata Una boda Un divorcio Un divorcio Unos 15 años O simplemente Tienes ganas De estar en tu casa Y disfrutar De la hermosa voz Que tiene Daniela Y toda la plebada Pues comunícate Con ellos Y van a estar Al pendiente De ti Por supuesto Consintiéndose Con su buena música Pero ahora sí Vamos a platicar Un poquito Porque ya estamos Con los enamorados Iván Pero no No solamente Es día de los enamorados Porque ¿Sabes qué? ¿Qué? Se comunicó conmigo El colaborador De TV Los Mochis Eres Carlos Cotas No lo dudes No lo dudes Se comunicó conmigo Y me está diciendo Que si alguien Está padeciendo De mal de amores O que anda soltero Divorciado Quedado Lo que tú quieras No teme a chicopales No señor No teme a chicopales ¿Por qué? Porque el día de hoy Vamos a estar celebrando En el Bungalos La fiesta del año Sí Llega la fiesta Anticursis A ver ¿Quién anda aquí soltero? Todos Todos andamos solteros Pues hay que agarrarnos De la mano privada Y vámonos Para el Bungalos Porque vamos a estar celebrando A todos los solterones Quedadones Y a los no tan solteros Pero que quieran disfrutar De un momento muy agradable Y a bailar Y a bailar Andale Vamos a ir a echar la bailada Para el Bungalos Y ahora sí Vamos a continuar hablando Hablando un poquito Que el público Puedan darnos Y me dejaste en blanco Y me dejaste en blanco Andale Te dejaste en blanco Tú nomás coméntame Cómo te sientes Con lo que haces Yo con lo que hago Pues soy muy feliz Pues desde chiquito Gracias a Dios Pues me ha gustado la música Y no la hago por Porque me paguen Pero si me pagan Pues mejor Que no la hago por él Sino que la hago por amor Pero si cobro Pero cobramos barato ¿Verdad? Exactamente Barato No, la verdad pues Yo en lo personal Pues estoy muy contento De pertenecer pues A Daniel Astruña Y su plebada Porque pues Ya más que nada De De como Trabajador Se puede decir Somos amigos Y más que amigos Somos hermanos Y pues nos apoyamos En las buenas y en las malas Y pues ahí estamos Y estamos siempre juntos Y pues cuando uno Está triste Con acá Pues siempre estamos Apoyando a cada persona Ya les llegó el catorce Este muchacho retrasado Ya está llorando Ya está llorando Ya está llorando Se pusieron muy sentimental Abrazan, ándale Aprovecha y abrazan A mi mamá de muy bien Me han hecho todo el milagro Ah, yo qué Ah, yo qué Muy bien Pues ya se puso muy romántico Pero muy bonitas palabras Y sí es cierto ¿Verdad? Cuando trabajamos todos En compañía De las personas Con las que nos sentimos a gusto Y que compartimos Tantos momentos especiales Pues esto sale sobrando ¿Verdad? Lo demás sale solo Y la satisfacción Pues es muy grande Pero ahora sí Vamos a hablar un poquito Acerca de alguna anécdota Que te ha pasado Algo con un fan O algo que tú has dicho ¿Sabes qué? Esto marcó la historia De Daniela Zúñiga Bueno, pues siempre es bonito Que vayas caminando Por la calle O que estés comiendo Y de repente llegan Y te digan Ey, me puedo tomar Una foto contigo Yo pienso que es algo Como que Bueno, a mí me emociona mucho Aunque pase el tiempo Igual muchas personas Pues llegan Y se marionan Y me dicen Oye, pues me puedo tomar Una foto contigo Lo que más Lo que más he dicho yo Que ha sido muy especial Para mí Fueron un grupo De como de 20 niños Me hicieron una comida Y así todos Cantando mis canciones Me recibieron con cartulinas Globos Y pues fue muy emocionante La verdad Claro que sí Porque aquí tenemos Sentada Oye, me siento bien orgullosa Yo porque estoy al lado De una artista En toda la extensión De su palabra Por supuesto Porque apenas Tienes cuántos años 18 años Tiene 18 años Una pollita Es una pollita Esta muchachita Pero es una grande En los escenarios Porque al momento De ella pisar un escenario Por supuesto Que si sus músicos Ella no sería Lo que es ahora Pues hace grande Y nos pone a vibrar Y a cantar Y a disfrutar De su grande música Porque todos Lo sabemos Al menos El corito De alguna de tus canciones Porque yo voy Hay veces que yo voy En el carro Con mis amigos Y de repente Sale la canción tuya En la radio Y los plebes Empiezan a cantar Y fíjate que es bien curioso Porque a pesar De que eres Una señorita Pues los muchachos Empiezan a cantar Y de que Oye ya Si ha visto Un nuevo video O sea Ya la gente Ya comienza A comunicarse ¿Verdad? Contigo Y yo creo Que es una Una emoción Inexplicable ¿Verdad? Inexplicable La verdad No 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 encontraría Demasiadas palabras Para explicarlo Lo que se siente Perfecto Sí Me imagino Por supuesto Pero ahora sí Ya platicamos Un poquito Acerca de las canciones Más relevantes De tu trayectoria musical Pero vamos a irnos Un poquito Al pasado Y quiero que me platiques Ándale Que te recuerdes Y me digas Algo Algún escenario Que tú hayas pisado Algún lugar Que tú digas ¿Sabes qué? La gente me recibió Muy bien Ya Yo me sentí Muy a gusto Y pues fue un éxito Para mí El haber pisado Aquel escenario ¿Cuál fue El escenario El lugar El momento En el que tú Te sentiste más a gusto? Bueno Te estoy hablando De hace como Unos 5 o 6 años Fue un evento De una radio En Culiacán Bueno la verdad Se puso muy bien Había muchísima gente Me sentía muy nerviosa Una de las veces Que más me he puesto nerviosa Pero muy muy bien La verdad Por supuesto que sí Pero a ver Vamos Estamos dejando un lado Cuando se juntó La plebada Y Daniela Zúñiga Me comentaron Que estuvieron en la expo ¿Verdad? Así es Estuvieron juntos En la feria Ok Estuvieron en la feria Pero a ver Iván Platícame Cómo te sentiste tú Cuando pisaste por primera vez El escenario Junto con Daniela Y con todos los plebes Y cómo la gente te recibió Cómo Cómo te sentiste tú En ese momento Fíjate que es una sensación Muy muy especial Fíjate De hecho siempre Cuando te vas a subir A un escenario Sientes esa Esa como adrenalina Que dice Sí exactamente Que dice Ay vamos a subir Y está así Entonces al subirte Entonces al ver también De las chispas Luego de los juegos pirotécnicos Todo eso O sea te llama así como Que la adrenalina Entonces estás tocando Y pues al ver que sube Daniela Y pues todo De hecho Mucha porra De hecho llevaba mucha porra Y exactamente Los bailarines La verdad Es algo Un concepto nuevo Que traemos Es lo que siempre Hemos querido Ahora pues con Daniela Zúñiga Se nos dio la oportunidad Muy contentos De este nuevo proyecto Desde gracias a Dios Pues estuvimos en noviembre En la feria En enero Ya Ya ahora sí Armando todo el show Ya que se va a hacer Durante todo este año Y pues Ojalá ya la próxima vez Que vengamos Ya vengamos con el disco Con todo ya Pues perfecto Cuando saquen el disco Se viene para TV Los Mochis Y aquí lo presentamos ¿Qué les parece? Pero ahora sí Vamos a ver Al chapito por acá Mira fíjate que yo Me he dado cuenta De una cosa Que Daniela Nunca anda sola Porque siempre anda Rodeada de bailarines De unos cuatitos De unas cuatitas Ándale pues un saludote Para todos los plebes Así es Que siempre te andan Acompañando ¿Verdad? Nunca te dejan sola Entonces es un momento De estar en un escenario Y escuchar que toda la gente Está gritando Y de que ¡Ay! No sé ¿Cómo te sientes? ¿Nunca te han gritado Cositas bonitas Las muchachas O algo Por el estilo? Pues Hasta Los brasiles Bueno ¡Claro! 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 Sí, sí Pues como todo Siempre hay ahí Las fans acá Y hasta hombres también Muchachos ¿No? Que Que tocan bien Machines Que acá Sí, claro Ah pues O sea Siempre hay alguien Que te está apoyando Y gracias Un saludo a todos Los que Que apoyan No nomás a mí Sino a todo el grupo Que porque pues No yo solo voy a formar parte Y yo voy a hacer todo Pues para eso estamos todos Y pues Un saludo para todos ahí Sí, algo muy curioso también Que por ejemplo Cuando tocamos en la feria Así como que Ah no Pues va a tocar la plurada Y la Daniela Así como que La plurada por Norte Se queda Se queda Así como que O sea que pueden tocar O que pueden cantar O que va a pasar Y ya cuando realmente Pues ya que suena todo Y que Oh no Qué misterio La música Sí, la verdad Y pues Eso es lo que te motiva Pues a hacer cosas nuevas Pues no No copiar a otros grupos Sino que ser Auténticos Simplemente Pues Daniela Soy su plurada Así es Queremos ser un grupo original Queremos ser una propuesta nueva Que la gente pues Diga Ah esto es algo nuevo No ser igual Que en todos los conceptos Esa es la idea Y yo sé que van a sobresalir Ples Porque como comentabas A pesar de ser un grupo norteño Pues no crean Que se nos va a quitar Lo norteño ¿Verdad? Claro que no Porque vamos a hacer Una combinación De varios géneros musicales Así que No se me estén asustando Claro que no Claro Claro También se han hecho Más buenos palomazos Por supuesto Que te van a poner A bailar Así que No te me preocupes ¿Verdad? No temas No temas No temas No se asusten Y ahora sí voy a aprovechar Porque se me estaba olvidando No es cierto No se me estaba olvidando Pero lo estaba dejando Hasta lo último Porque le voy a mandar Un saludote A una persona Que se está comunicando Conmigo Y saben ¿Y saben qué me dijo? ¿Qué? Ya Te ves muy fea No es cierto Me dijo que me veo muy fea De estar al lado De una muchacha Tan guapa Como ella Así que le voy a mandar Un saludote a Las dos Las dos Antonio Moreno Para que no te agüiste Antonio Moreno A mi hermano del alma Ya saben Como hermanos Pues se avienta Así que te mando Un besote Hasta tu casa Por supuesto Y todos los plebes Vamos a mandar un saludo A este Hasta el Carrizo Sinaloa Nosotros nos están viendo Desde todas partes Así que vamos a mandar Un saludo hasta el Valle A Chihuahuita Carranza Jaguara Y a todos sus alrededores Porque una vez más Les repito Que estamos transmitiendo Completamente en vivo Y que el internet No tiene límites Así que si tú tienes A una persona en China En Japón O en alguna parte del mundo No te preocupes Porque aquí En Estados Unidos Por supuesto Un saludo Para Estados Unidos Para Estados Unidos Ya salió Che Ríos También En Obregón También nos están viendo Ahorita Saludo para los Árabes Para mi amigo chino Claro que sí Para todas partes Para China No la pientes mucho Y comunícate con todos nosotros Para seguir mandando saluditos Y ahora sí Vamos a mandar Una canción Que está sonando mucho En la radio Fíjate que es lo más nuevo Que está promocionando Daniela Zúñiga Y su plebada Así que vamos a subirle A Mundo Destruido Vamos a subirle x ¿Será que yo no te conozco, que después de todo no te logro entender? ¿Será que conmigo jugabas y me enamorabas, no sé para qué? Quisiera que fuera mentira lo que estaba pasando, nada es como ayer Cuando con solo una mirada tú me acariciabas el alma y la piel Y cuando con mi me besaba se paralizaba con mi corazón Y fue perdiendo los latidos, todo el sentido y hasta la razón Será el destino que cambió nuestros caminos Será la vida que no puedo estar contigo Yo no estoy lista para vernos como amigos Hazte una vida y trataré de hacer lo mismo Mi cuerpo a ti siempre te extraña y no entiendo nada de lo que pasó Será el destino que cambió nuestros caminos Será la vida que no puedo estar contigo Yo no estoy lista para vernos como amigos Yo no estoy lista para vernos como amigos Hazte una vida y trataré de hacer lo mismo Yo no estoy lista para vernos como amigos Hazte una vida y trataré de hacer lo mismo Tú mi mundo has destruido Atención estudiantes de nivel preparatoria y universidad en Los Mochis Próximamente iniciará transmisión www.tvlosmochis.com Un nuevo canal de televisión por internet Estamos buscando colaboradores para informarnos lo que acontece en tu escuela Interesados contactarnos en www.tvlosmochis.com Continúa viendo Norteando Una hora con las noticias, videos y chismes más recientes de la música grupera del momento Aquí por www.tvlosmochis.com El canal de televisión de la ciudad de Los Mochis Por supuesto que vamos a escuchar el éxito más sonado de Daniela Zúñiga Mundo Destruido Que ya se encuentra en la radio Así que ya la podemos pedir esta cancioncita Y antes de platicar un poquito acerca del video Vamos a mandar unos saluditos Porque la gente está comunicándose conmigo A ver Daniela Claro que sí, quiero mandar un saludo a mi maquillista estrella Ali Hues Alondra Valdés Manuel Gagiola Davanizarse Y Carla Fernández Acosta Un beso y un saludo muy grande Ándale, pues un saludote para todos estos muchachos que se están comunicando con nosotros Y también por acá me dijeron que tenían saluditos A ver, plebes, desahóguense y vamos a mandarle un saludote a la gente No, pues ¿Qué puedo decir? Ah, no, pues enviarle saludos pues a la familia que siempre está ahí apoyándonos Y pues a las novias, a el que sabe También a Virgo, un saludo muy grande también a los chicos Virgo A Misami A los bailarinos Ándale, muy bien Y por acá, ven, saludotes, plebes Saludos para toda mi familia Los vecinos Para Dulce, Bianca Y para todos Para todos Para todos los que nos están viendo, por supuesto Para milagros Yo le quiero mandar saludos ¿Para quién? ¿Para quién? ¿No escuchamos? Para milagros Yo le quiero mandar saludos a todas esas personas que hacen Todas esas partes que estemos aquí juntos Todas las personas que están dentro y fuera Exactamente Que estemos aquí A todas esas personas, un saludo También para mi familia Para los primos Para todos los primos Ahí saludos también, creo que sí Por supuesto que sí Un saludo para toda la familia de estos plebes Y a ver, Chapito Igual un saludo para mi prima Vanessa Que desde hace rato me está pidiendo por allá Para el preciado también Para Rachel Beltrán Y para todos los primos que andan por allá en Estados Unidos Un saludazo, hijo También saludos muy especiales para Andrea Flores Una fiel admiradora dice aquí Ándale, ya están saliendo Muy bien Pues un saludote para Andrea Flores Sí, para Andrea Flores Que se está comunicando con nosotros Y también se está comunicando un muchacho Él es Marco Burbo Y dice Jazz, mándanos un saludito Y que toda la plebada nos mande Saludos Un saludo para Marco Burbo Que hace rato que te perdiste, amigo Así que vamos a ver Cuando nos toca echar la platicadita Que se encuentre, que se encuentre Sí, verdad El reencuentro que suceda Y ahora sí Antes de que otra cosa suceda Vamos a irnos con un videíto Por supuesto A cargo de Daniela Zúñiga Y su plebada Vamos con este tema muy bonito Mundo de su vida para todos ustedes Después de una vez Escuchemos un saludo ¡Suscríbete! ¡Esperen de su vida! ¡Este es un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando nunca me enamorabas, no sé para qué ver Y siempre fue una mentira de lo que está pasando Nada es como ayer Cuando un sol me a tocar, me acariciabas el alma y la piel Y cuando a mí me besabas, se paralizaba mi pobre corazón Y cuando perdiendo los latidos, no me sentí, no está la razón Sería el destino, yo no sé, la vida Será la vida, que no puedo estar contigo Cuando un sol me está, para menos o menos Así que yo vi, trataré de hacer lo mismo Con mi mundo has destruido Mi espelho busca tu reflejo, me pide la llama, descaso amor Mi cuerpo te siempre te extraño, y no entiendes nada de lo que pasó Seré el destino, y cambiando los caminos Seré el destino, y cambiando los caminos Y no puedo estar contigo Yo no puedo estar contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nos damos cuenta que a pesar de que llevan bien poquito, la calidad de grupo que tengo aquí a un lado, porque estos chamacones lo pudieron observar indiscutiblemente la hermosa voz de Daniela, pero por supuesto estos plebes que le dan duro a la batería, al bajo y al acordeón por supuesto. Ahora sí vamos a platicar un poco... ¡Claro que pasó! ¡No te mentiras! Vamos a platicar un poquito acerca del video, Daniela, cuéntanos qué pasa y también dónde van a estar próximamente. ¿Cuáles son los planes a futuro que tienen como la nueva agrupación que son? Este resumen destruido es una autoría de Germán Montero y Manuela Parra y pues ese video que acaban de ver fue la escena del atropellamiento y pues estuvo muy padre la verdad, fue una experiencia muy bonita. Traemos muchos planes que es el disco, el carnaval de Topo, el macro y muchos eventos más, también video con la plebada también traemos y pues muchos planes en Puerto. Ok, entonces van a estar en el carnaval de Topolobampo, pero a ver, dinos a toda la gente que esté ahí en punto de no sé qué horas van a estar, qué día, todo, cuéntanos para que la gente esté presentándose allá contigo también. Claro que sí, va a ser este primero de marzo en Topolobampo, en el puerto de Topolobampo, a partir de las nueve de la noche ya va a haber movimiento ahí. Ándale, pues vamos alistando todo, todo para irnos al puerto de Topolobampo, el hermoso carnaval, una tradición que ya se hizo. Perteneciente a todos los mochitecos y a todos los sinaloenses, claro que sí. Y ahora cuéntame un poquito, me estás diciendo que van a grabar un nuevo sencillo. Así es, el nuevo disco sale en abril, con el favor de Dios, y vamos a grabar un nuevo sencillo, ya más pronto que el disco, va a salir antes que el disco. Muy bien, perfecto. Y el video oficial de la canción. Ok, ¿no nos puedes adelantar un poquito de qué va a ser, de amor, de desamor? Bueno, está en puerta eso porque estamos esperando temas de Espinosa Paz, de Horacio Palencia, y estamos escogiendo temas. Entonces, agárrense porque ese sencillo promete mucho, ¿verdad? Mucho, mucho. Claro que sí, pues yo estoy rodeada de Daniela Suñiga y su plebada, pero me faltan saluditos por acá, ahorita se comunicaban. Para Urbano, un saludo, Urbano Araujo. Un saludo para Urbano, por supuesto, y para todo el grupo de comunicación de la UDO, de la tarde y de la mañana, un saludote para los plebes. Y también un saludo muy especial para la persona que más amo, bueno, una de las personas que más amo, mi hermana de la alma, mi hermana gemelita. El novio, pues ya que eso. Que tú me dijiste que le ibas a mandar un saludote, ¿verdad? Creo que sí, me dio un saludoso, de Daniela Suñiga y toda su plebada, claro que sí. Ya, vale, ya quedó, me dio un saludote. No tengas miedo. El tiempo ya se nos acabó, se nos fue volando, pero como ustedes tienen muchos planes, un nuevo sencillo, un nuevo disco, espero verlos muy muy pronto por aquí. Fue un placer para mí estar con Daniela Suñiga y su plebada, por supuesto, muchísimas gracias. Pero ahora no te puedes perder el día de mañana, porque fíjense que Norteando viene con todo, porque Norteando trae los mejores éxitos musicales y también las noticias más relevantes de tus artistas favoritos. Así que tenemos una cita mañana en Punto de las 4 con muchísimo más. Ellos son Daniela Suñiga y su plebada y yo soy una servidora. Adiós. Gracias. Hasta aquí llegamos el día de hoy con tu programa Norteando, pero sigue Norteando con nosotros en nuestra próxima emisión. Aquí por www.tvlosmochis.com, el canal de televisión de la ciudad de Los Mochis. ¡Gracias!